Hola que tal amigos de Collection, estamos aquí en el Strike Master 2016 con nuestro ganador nacional Miguel Ángel Galá, quien nos va a platicar un poquito acerca de cómo fue que decidió participar y cómo se siente estando acá. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos amigos de Collection. Mira, sí me siento un poquito nervioso porque venir a representar a México a nivel internacional pues no es tan fácil, ¿no? Las emociones se encuentran y ahora sí que es la emoción de venir a dar creatividad y aparte representar a México pues es un orgullo la verdad para México. Estamos aquí con Eric Vera, ganador del Nacional de American Group. Le vamos a ganar un poco Hola Eric, ¿cómo fue que te inspiraste y cómo te ponía animando a participar? Pues realmente me inspiro todos los días, estoy pensando qué hacer cada rato, cada cinco minutos, estoy tratando de innovar, quiero imponer una moda y ando buscando ya el primer lugar, pero internacional. El próximo año esperemos estar aquí o donde sea, en cualquier parte del mundo otra vez, para poder dar un buen resultado nuevamente, pero internacional. Estaré preparándome este año para poder quedar dentro de los finalistas y poder dar batalla. Oye, ¿nos podrías decir qué es lo que más te gusta del reglo? Me especializo más en American Group, trabajo con Puro Caballero, trabajo en una barbería en la Ciudad de México y los productos que usamos normalmente son American Group. Los utilizo todo normalmente para looks más desalineados que para un look más alineado. ¿Y qué es lo que es lo que es lo que te gusta del reglo? ¿Qué es lo que te gusta del reglo? Que es solamente para caballero todo. Que es solamente para caballero, específicamente las texturas que tienen sus eras informadas. ¿Y algo que quieras decirle a los amigos estilistas de México para que se motiven y pierdan el miedo a participar? Les recomiendo que sean ustedes, que no imiten a nadie, es lo mejor ser auténtico. ¿Y qué opinas sobre la importancia de la educación en cuanto al desempeño profesional? Es muy importante también ir a seminarios para poder actualizarse, para estar al día de toda la moda. Todo el tiempo está cambiando. Un saludo para todos los amigos de la revista Collection que se presentaron aquí para estar al día de todo lo que sucede. Hola, ¿qué tal amigos de Collection? Estamos nos viniendo desde el Stadium Master 2016. Vamos a buscar los alumnos que nos va a platicar un poco lo que opinas sobre el evento. Realmente es un evento del primer nivel, supera la expectativa del 100% y muy orgulloso de estar en este evento por parte de Rebo. ¿Qué fue lo que más te gustó de él? La colección de American Crew fusionada con el tema de los trailers, creo que es una innovación que va a pegar con tubo y vamos a reventar al 100. ¿Qué le podrías decir a tus colegas activistas sobre por qué deberían invocar a Rebo como una marca para llevarla a su salud? Simplemente es una empresa 100% comprometida. Yo ya tengo el 100% y les invito a que colaboren financier para que tengan este tipo de oportunidades de desarrollo a nivel internacional. ¿Por qué te gusta American Crew? Es una línea completa, específica, que ninguna otra marca tiene a nivel internacional. ¿Alto que quieras agregar a tus colegas activistas? Simplemente es una cordial invitación a estos eventos que realmente realmente son diferentes para evolución, proyección y sobre todo compromiso con ti mismo. Un saludo para la revista Conexión. Un saludo para la revista Conexión desde París 2017. Hola, ¿qué tal? Estamos viviendo desde The Style 2016. Estamos con Javier Díaz para ver qué le pareció todo el evento en general. La verdad, me pareció un excelente evento, lleno de creatividad, muy versátil, me encantó. Un vestuario impresionante, muy creativo, la verdad es que Revlon se lució. Yo nunca había venido la primera vez y estoy muy satisfecho, muy contento. ¿Algo en especial que te haya gustado? Lo que más me gustó es ver cómo la marca está en tendencia todo el tiempo, en constante movimiento. Vimos, híjole, no sé cuántos modelos, pero muchísimos. American Crew también, siempre bien posicionado. Y a mí me gusta mucho todo el tema de luz y sonido también que hubo en el show. ¿Algo que quieras comentar a tus estilistas sobre la línea de remos? La marca, por lo que sé de ella, está muy completa. Es muy versátil, tiene de todo, mucha calidad. Por lo que vi, estamos aquí con 4.500 personas y creo que eso habla por sí mismo, ¿no? Solamente agradecer mucho a Revlon por la oportunidad, por invitarnos y mandarle un gran saludo a la revista Collection, que siempre está presente en estos grandes eventos. Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo desde el SAI Master 2016 y estamos con Bernardo Santaella. ¿Te gustaría recomendar? Muy bien, Bernardo, muchas gracias. ¿Puedes platicar qué te pareció la presentación de usted? Pues mira, es un evento espectacular, muy grande, lleno de mucha novedad, mucha inspiración. Y la verdad me pareció un gran evento que a nivel mundial se destacaba. ¿Qué fue lo que más te gustó de los trabajos? El nivel de los trabajos de los concursantes es maravilloso. ¿Y la colección que más te gustó? La colección que más me gustó, parte de la produjera alemana, me pareció que es un trabajo muy, muy bueno. ¿Y qué es lo que más te gusta de Revlon? Bueno, tiene sin duda haberlo de una consistencia de grandes productos. Y la verdad es que desde hace muchísimos años nosotros tenemos manejando la marca 15 años, alrededor de 15 años. Y estamos muy contentos con todos los productos que tiene y ha tenido desde hace mucho tiempo. Y con todas las innovaciones que vamos avanzando. Por último, algo que le quieras decir a todos los feministas. Quiero invitarlos a que conozcan Revlon. Inclusive lo pueden encontrar en Cocoro también, como parte de nuestro portafolio. Creemos que tenemos un portafolio muy calificado. Que conozcan Revlon, que es una gran marca. Y bueno, nada, que se sumen. Un saludo a todos los amigos de Colection. Darles las gracias, tanto Antonio como Eduardo, por todo el contacto con usted. Hola, soy Pepe Muro. Steinmaster Internacional es un evento verdaderamente impactante. Lo que más me gustó de Steinmaster son sus lanzamientos de moda y colecciones tanto para Revlon como para American Crew. El trabajar para Revlon es una experiencia gratificante porque nos permite crecer e innovar como profesionales. Vive la experiencia Steinmaster, que es un evento profesional con proyección en nuestra profesión. Gracias Colection, hasta luego. Subtitulado por JnmG Gracias.